ahi tenemos uno chiquito miren nomas ustedes creen esto miren nomas el tamaño miren nomas el tamaño Lo tenemos señores Aquí andan los grandes señores Mira nomas Chulada Chulada Mira nomas Este animal De 22 pulgadas Va a ser ¿Ustedes creen esto? ¿Ustedes creen esto? Este basecito Si que tenía hambre ¿Ustedes creen esto? ¿Ustedes creen esto? ¿Qué pasa? Tenemos el otro Otro de buen tamaño Otro de buen tamaño Ya tenemos el límite